¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién cogió los papeles de ahí? ¿Eh? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? No me vas a decir los ojitos ¿Quién hizo esa cochina? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Eh? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Quién hizo eso? Mira, mira Yo quiero que tú mire Mira eso, mira Mira eso, aquí Mira Mira, mira bien Mira para ahí, mira ¿Qué es eso? Mira para aquí Mira para ahí Mira para ahí ¿Quién hizo eso? No, mira bien Ahí ¿Quién hizo eso ahí? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Y esa cochina tú de dónde la prendiste? Si eso no se hace ¿Eh? ¿Eso se hace? Dale, castiga para tu cuarto ahora mismo Castiga Dale Dale para tu cuarto Ubícate para allá Dale Ubícate Ubícate para tu cuarto Ubícate Para tu camita Dale Cochina Cochina Hum Terra C появляются Cepó